Música Hay momentos en la vida donde uno cree que todo está perdido. Yo estaba dos horas, monté adentro, solo. Fue ahí donde comencé a escuchar sus voces. Una mujer con una voz tan suave que dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Estoy vivo y todo gracias a estos héroes. Música Soy médico de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Soy el responsable del CRUDER departamental y referente al tema de misión médica en el departamento. La misión médica es el conjunto de bienes, instituciones, instalaciones, equipos, insumos, transporte y personal de salud que son necesarios para la prestación de servicios de salud dentro del marco de la misión humanitaria que se realiza en zonas de conflicto armado y otros tipos de violencia en zonas de emergencias y desastres y otro tipo de calamidades. La misión médica la conforma básicamente las instituciones de salud como son clínicas, hospitales, centros y puestos de salud, todo el transporte aéreo, fluvial, terrestre y marítimo que se realiza para el transporte de lesionados y heridos. Música 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 El programa de salud es un programa que presta servicios de atención médica en comunidades que por su difícil accesibilidad es necesario llevar medicamentos, médicos y funcionarios de la salud para poder realizar prestación de servicios de salud. Bajo los preceptos de salud bajo los preceptos de la misión médica, cabe recordar que la misión médica es una forma que adopta el gobierno colombiano para poder prestar seguridad y protección a los funcionarios de salud que realizan dicha actividad. En el programa de salud tenemos diferentes actividades que realizamos, una de ellas es brigadas de salud como decía anteriormente pero también prestamos evacuación aeromédica, atención de urgencias, emergencias y desastres y apoyos humanitarios. Salvamos vidas porque a través de los años nos hemos ido ganando el respeto de los diferentes actores del conflicto armado y esto nos ha dado la posibilidad de poder llegar a las diferentes zonas de nuestra región y poder prestar los servicios de salud a pesar de las dificultades. Trabajo en la dirección de calidad y red de servicios de la Secretaría Departamental de Salud. Dirección en la cual se da la autorización para el uso del emblema de misión médica a las personas, las instituciones, los vehículos ya sea para traslado especial de pacientes tipo ambulancia o vehículos en los cuales se transporten los insumos o los dispositivos médicos. Es importante tener la autorización para el uso del emblema de misión médica con el fin de que las entidades y las personas estén protegidas en los áreas de conflicto y en las situaciones de emergencia. Esta autorización se hace a través de un acto administrativo que se le entrega a los que la van a utilizar. Las partes en conflicto, las autoridades, el personal sanitario y la comunidad en general son responsables de que las normas que protegen la misión médica que está integrada por el personal sanitario, por las unidades sanitarias, por los medios de transporte y por las actividades sanitarias puedan desarrollarse en la labor básica que es atender, prevenir, cuidar a los combatientes. Y a los heridos o enfermos en una situación. Gracias, Misión Médica. Gracias, Misión Médica. Gracias por ver el video